Ya se aprobó esa ley en este Congreso. En esta legislatura van a bajar los sueldos de los de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ya no habrá servicio médico privado para los altos funcionarios públicos. Se destinaban cinco mil millones de pesos, nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos. Ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados. A expensas del dinero público. Desde lunes próximos, desde lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la república ganará el cuarenta por ciento de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en cincuenta por ciento el gasto de publicidad del gobierno. No, se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero. Salvo, por supuesto, las embajadas y los consulados. Los ocho mil elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los tres mil doscientos agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional.